La coalición Los Pueblos Deciden, los Pueblos Deciden, acude a estas elecciones con un mensaje muy claro, defensa del derecho a decidir de los pueblos y crítica radical al actual modelo socioeconómico y a este sistema clasista que está provocando una fractura social casi sin precedentes. Nosotros, nosotras abogamos por la transformación social y en nuestro caso concreto acudiremos además al Parlamento Europeo para reforzar el proceso de paz y resolución en Euskal Herria y reclamaremos una mayor implicación europea en su solución. Y por supuesto, Euskal Herria Bildu quiere recorrer este camino junto con otros pueblos, como los países catalanes y Galicia, en un trabajo y apoyo conjunto y continuo en nuestra lucha por la independencia. Creemos firmemente que si un pueblo gana, ganamos todos, que si una nación gana, ganamos todos. En este sentido, queremos expresar aquí nuestro más firme apoyo al proceso y camino que habéis decidido recorrer aquí. Queremos expresar nuestro apoyo explícito al derecho del pueblo catalán a votar sí o sí el 9 de noviembre. Nuestra candidatura representará, como os decía Rosana, representará ante el Parlamento Europeo la voz de todos los sectores en lucha, tanto de Euskal Herria y de Galicia como, por supuesto, de los países catalanes. Por eso estamos hoy aquí, Euskal Herria Bildu y BNGA, en representación de Als Poblas Decidation. Y por eso celebraremos también aquí varios actos el próximo fin de semana en Girona o en Santa Coloma de Gramanet, que contarán con la presencia de compañeros catalanes también. Enviamos desde aquí, desde el FOSAR, nuestro saludo más solidario a los independentistas de izquierda de los países catalanes que, como nosotros, luchan contra el Estado español que nos niega la voz y la decisión y contra la troika que está condenando a la miseria a nuestros pueblos. Moltes gracias. 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 Gracias.